Hablamos a Gog y Magog y veremos, prestando atención, que Rusia no es. Profecías bíblicas sobre Rusia. Hola, estamos viviendo momentos escritos, narrados en las Sagradas Escrituras. Están los profetas bíblicos y también el profeta argentino, Benjamín Solari Pravecini, que nos va a ayudar a entender los momentos claves de esta guerra, una de las guerras finales. Soy Rubén de Invisión y veremos un video entre profetas bíblicos y profetas que aún no son bíblicos. Muchas gracias. Pravecini, triunfo total del hongo. Llegan los hongos sin estar declarada la guerra mundial, virtualmente será. El hombre se habituará a ella y no le molestará y despreocupado la vivirá. Día llegará en que será realidad, por serles imposible terminar a los altos. Y entonces, en desesperado afán de atemorizar, amenazarán y al no ser creídos, la lanzarán. Y amenazó con realizar nuevas pruebas nucleares si Estados Unidos las hacía primero. Quieren infligirnos una derrota estratégica y atacan nuestras instalaciones nucleares, por lo que me veo obligado a anunciar que Rusia suspende su participación en el tratado New Star, declaró el presidente ruso en un discurso fuertemente hostil hacia los occidentales. Putin pidió a las autoridades rusas que se mantuvieran listas para los ensayos de armas nucleares si Washington lo realizaba primero. Además, calificó de teatro del absurdo el hecho de que la OTAN reclame que Rusia aplique a New Star y autorice el acceso a las inspecciones de las instalaciones nucleares militares rusas. Putin sugirió que la OTAN se uniera a New Star para lograr un tratado justo, porque dentro de la OTAN, Estados Unidos no es la única potencia nuclear. para el cine el hombre despreocupado y entonces en desesperado afán de atemorizar amenazarán y al no ser creídos la lanzarán. Y acá vemos lo que opina a Occidente, descreídos de lo que puede llegar a pasar. Una posible exposición a la radioactividad. Por el momento no hay una amenaza real de contaminación radioactiva, pero queremos estar preparados incluso para lo imposible. Luego dice que el día llegará en que será realidad. Y claro, Rusia rompe el tratado con Estados Unidos por la inspección de armamento nuclear. Un insignificante hombre mote, y de él se reirán, pero un día de los tantos que esconder el hombrecito dará un salto tan alto que dará al mundo un susto y después Rusia sucumbirá como antisocial. Vivirán bien y para el bien. Se reirán del hombrecito que un día dará un salto tan grande que asombrará al mundo lanzando el arma nuclear. Nекоторые деятели в Ушанктоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. Teatro absurdo какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удар по базам... Guerra invisible, sin estar declarada la guerra mundial. El mundo la vivirá, sin verla, y se acostumbrará a ella. Gravisini, guerra de los medios, guerra invisible. Laberinto de costumbre, y se ganará hasta el gran suelo. Año 1949, y claro, guerra invisible. No se ve nada, los medios no muestran nada, salvo lo que preparan... Lo que prepara Occidente, tendenciosamente, para el público. Mientras es invisible la otra parte de la contienda. Rusia no es visible en información a los medios. Es una guerra invisible. El mundo la vivirá sin verla, y claro, no la ve. Y se acostumbrará a ella. Se acostumbrará a que no puede ver la realidad de lo que está pasando. ¿Cómo invadiría Goh, la tierra o paraíso espiritual? Puede que las naciones traten de interferir en nuestra vida y de impedir que adoremos a Dios. Para lograrlo, quizás intenten cortar el suministro de alimento espiritual. El cercano ataque de Goh, de Magog, afectará a todos los cristianos verdaderos que viven en la tierra espiritual que Dios nos dio. Las naciones darán de acabar con la adoración pura porque la odian y porque odian a los que contribuyen a su expansión. ¿Qué impulsará Goh a arrebatarnos esa adoración pura? Goh tendrá malas intenciones. Las naciones tramarán un plan perverso. Darán rienda suelta al odio y la rabia que por tanto tiempo llevan sintiendo contra los siervos de Dios. Que en ese momento parecerán vulnerables como si vivieran en poblaciones indefensas, sin murallas. Las naciones también estarán ansiosas de saquear y conseguir un gran botín del pueblo que está acumulando riquezas. ¿De qué riqueza se trata? El pueblo de Dios tiene grandes riquezas espirituales. Y lo más valioso que tenemos es el honor de darle a Dios adoración pura y exclusiva. Las naciones tratarán de arrebatarnos ese honor, pero no lo harán porque valoren la adoración pura, sino porque la odian y porque odian a los que contribuyen a su expansión. Líderes mundiales y militares reunidos para acabar con dicha adoración pura. Están revisando la cultura, están revisando las tradiciones para poder someter al gran pueblo de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y por su ángel las envió y las mostró a Juan, su siervo. Apocalipsis 1 a 1 Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabéis que él está cerca a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Principio de maldad en el 66. 66, que es el momento previo al 666. La era atómica se acerca a Rusia, ya está jugando con ella sin saberlo. Habrá guerras y la guerra de las guerras, será fuego de fuegos. Hambre, guerra, temblores, agua, peste, temores, miseria, Rusia. Benjamín Parravicini, Rusia y China, abrazo de extremos. Pero de aquí, ¿hasta qué punto tiene razón Occidente al decir que China no es un país neutral? Porque como sabemos, China se ha calificado como tal en medio de esa propuesta del plan de 12 puntos para alcanzar una paz entre Rusia y Ucrania, para conseguir avanzar hacia el fin del conflicto bélico. Bien, lo que vemos es que China está lanzando varios golpes a Estados Unidos y que sigue abrazando a Rusia, sus relaciones con el país vecino. Y en este caso tenemos que mirar a cuáles han sido... El mundo se divide en dos, Rusia avanzará, China será tras él, abrazo de extremos. Rusia verá a Rusia y le descubrirá. El hombre, pestes, muerte, repite la campaña justiciera que se acerca al mundo, mas aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido, viene el terror veroso que fingió amor y hermandad, viene el demócrata humilde que no lo fue nunca y viene con él la pobreza, el sin alberde. Y con ellos todas las explosiones de la disgregación, viene la oscuridad y luego la luz del sur y la cruz. La luz del sur. Esta misma psicografía nos muestra el tridente que lo asoció con el escudo de la fuerza de Ucrania. También nos muestra el número 3 en la campana. El 3 es importante porque hay psicografías que hablan mucho del 3 y la campana es algo que nos anuncia, nos pide atención y nos dice 3 guerras, 3 guerras, como en esta psicografía. La guerra de los 3 lanzará iras en desencuentros, verán sin ver, obrarán sin bien obrar, serán el destrozo del fin. Bueno, la guerra de los 3, Rusia, Ucrania, la Unión Europea, señalando todos a la OTAN, todos, más que nada Rusia, señalando a la OTAN. Son 3 más una persona, 3 en una mesa, la guerra de los 3, y uno que está arriba, que puede ser la OTAN. O la OTAN puede ser en conjunto con la Unión Europea y el de arriba es algo más maléfico, que está moviendo todo esto, que para mí puede ser, sí, puede ser algo más maléfico, que serían todas estas personas, estos hombres como Soros, que con sus ONG, con sus Sintan, están tratando de arruinar a Rusia, de que Ucrania sea el torpedo, el misil que apunte la destrucción de Rusia. ¡Gracias!